Hace un tiempo me incitaron a que unas cumbias cantaran y dejando en mala cara rumbo a la fama me arrearon me dio mal, me disfrazaron por otros grupos contrarios Damagrati, el albesario, era el grupo más capaz pero se ha quedado atrás cuando pise el escenario Mi grupo era pala ancha, canté cumbias callejeras románticas y tumberas pa' todas estas tierras anchas por primera vez la cancha de una bailanta pisé en los pagos de Santa Fe, ande hay muy buenos cumbieros y le juro compañero que a temblequear empecé Entré a cantar y bailaba como un loco desatado me encontraba recompau y a la gente le gustaba cualquier tontería que hablaba la girada me aplaudía por eso con simpatía me acomodaba la clina y siempre dos o tres minas me llevaba en compañía pero jamás me olvidé que soy un hombre campero siempre de boina o sombrero al escenario llegué cuando la fama alcancé vi mi nombre en todos lados y hasta un sailo reservao que es de la marca García en honor a mi diría pala ancha lo han nombrao